Cuidemos a quienes dan empleo. No importa la resistencia ni las campañas, dice su santidad, el mal no tendrá la última palabra. No nos vamos a cansar de luchar por la gente. Nosotros no podemos olvidar que, cristemente, yo recuerdo cuando antes de ser electo en campaña nos recordaban que teníamos muchos paraguayos en la Argentina y en España y haciéndonos sufrir, nos decían como si fuera un elogio, qué guapo, qué trabajador es la paraguaya y el paraguayo, qué trabajador. Y yo decía en campaña, es cierto, el paraguayo se distingue por laborioso, por eficiente en todas partes del mundo. Pero con la ayuda de Dios, el paraguayo va a ser laborioso y eficiente aquí en su país. Yo celebro, Carlos, porque decía nuestro querido intendente, la presencia de Estrela. A eso le llamamos en el mundo de negocios los grandes sobrenomes, los grandes nombres. Y la avenida de Estrela, claro que es un imán. ¿Por qué la gente se pregunta por qué fue una compañía de esa envergadura? Pero quiero que vean en Paraguay, queridos amigos, como el país que quiere trabajar juntos. Esto nos ocurre también con el presidente de Italia, con el presidente de Francia, donde ya no nos podemos, personalmente, creo que tenemos que salir del modelo, de la balanza comercial, qué me vendés, qué te vendo, sino que ya debemos empezar a mirar dónde nos somos útiles para ser más eficientes. Yo no quiero reemplazar al Uruguay a ninguna industria. Quiero que los brasileros desde el Paraguay sean más competitivos para dentro del Brasil y para el mundo. Son los líderes de la región, son un continente, no son solo un país. Y encuentren con todo afecto y cariño en el Paraguay un gran compañero para que podamos convivir juntos y competir en el mundo. Quiero saludar especialmente a Sinecio porque me sorprendió encontrarlo hoy. Pero él me había visitado en el Palacio, muy incipiente en nuestro gobierno. Él conoce mucho de China. Yo no conozco nada, pero advertía después de haberlo conocido a él, señores, señoras, tenemos que saber más de China. Es un jugador muy importante para bien o para mal, la incidencia que tiene. Nos tocó conocer la parte donde cayeron los commodities y la región, sentimos todos. Y era importante conocer qué caminos tomar y cómo prepararnos. Nunca voy a olvidar aquella hermosa reunión que tuvimos. Y hoy, mirás, Sinecio, estamos acá y Dios permita mucho más. Voy a cerrar diciendo otra vez palabras de Carlos Tilka. 80 años de la empresa. Es cierto que conociste el viaje a la Luna, a Marte, telefonía celular, pero faltaba conocer el gran tesoro que estaba muy bien guardado, que se llama Paraguay. Ojalá, ojalá, ojalá realmente, yo te puedo garantizar que ese deseo que ojalá la señora acepte parte de su vida vivan en Paraguay. Porque les puedo asegurar que este país les va a cautivar. Tenemos el país más bello del mundo, no es el más grande, no es el más populoso, pero tenemos una calidad de gente que ustedes van a ver, les van a querer tanto que Paraguay les va a atrapar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, amigos de Brasil. Dios abençoe a todo el mundo. Y sinceramente, sean bienvenidos por siempre y para siempre en el Paraguay. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.